Si me at**as yo me def**o, he aprendido a def**arme. Y yo le decía, deja de andar dando esos chismos. Para muchos en su momento, Galilea Montijo y Lili Brillanti eran muy buenas amigas, justamente mientras ellas se encargaron de compartir la conducción del programa Vida TV. Pero esa supuesta y tan bella amistad terminó de la noche a la mañana, cuando entre rumores se filtró a la prensa que Lili Brillanti quería bajarle el novio a Galilea Montijo. A partir de ese momento, una vez que se apagaban los reflectores, Montijo le hacía absolutamente la vida imposible a su compañera. Y lo que en su momento parecía ser una maravillosa relación, se convirtió en una difícil y complicada convivencia. Y es que llegó un punto en el que Montijo simplemente no podía ver a su compañera ni siquiera en pintura, pues estaba muy pero muy segura de que los rumores eran ciertos y que ella se estaba encargando de coquetearle a quien era su pareja, Cuauhtémoc Blanco. Y es que en aquel entonces, Galilea Montijo se la pasó en la boca de todos mientras muchos se mofaban de que su gran amiga estaba intentando bajarle a su novio. Por lo que entonces Galilea Montijo no dudó ni un segundo en hacerle la vida imposible a su compañera cada vez que podía en el trabajo. Y al ver que obviamente todas sus acciones no surtían efecto y su compañera seguía trabajando en el programa, Galilea no se contuvo en uno de los ensayos y lanzó un respectivo amedrentamiento hacia su compañera, asegurándole que si no ocupaba su lugar, se iría hasta las manos con ella. Según contó Brillanti a través de una entrevista, ella siempre intentó arreglar las cosas con Montijo y trató también de explicarle que los chismes que estaban circulando en la prensa no eran ciertos, pues ella nunca se atrevería a hacerle algo así, pero Montijo por su parte nunca le creyó absolutamente nada. Todo fue una gran polémica que precisamente Lili Brillanti estuvo reviviendo recientemente a través de una entrevista, donde aseguraba que Gali mientras fue su compañera en Vida TV, le aseguró que se iría a las manos en su contra. Sin embargo, ante toda esa situación, Galilea Montijo decidió romper el silencio y hablar sobre estas polémicas declaraciones de su excompañera. Eh, creo que después de 20 años solamente se le olvidó decir por qué. Dando la cara como siempre se ha caracterizado, Montijo entonces estuvo confirmando que sí había inconvenientes entre ellas dos, pero la razón de dichos inconvenientes nada tenían que ver con el que era su pareja en ese momento. Filtraba todas estas notas en contra mía, que si yo le quitaba el vestuario, que si yo... Sin embargo, lejos de negar o desmentir las declaraciones de su excompañera, Galilea sí estuvo afirmando que en su momento intentó ponerla en su lugar y que las ganas de darle unos cuantos toquecitos técnicos no le faltaron para ver si se calmaba. Ándale, pégame. Y yo me acuerdo que tenía un poro que si así le voy a pegar, le voy a pegar. Tal parece que de nueva cuenta la polémica regresa a la vida de Galilea Montijo y esta vez como siempre figurando el carácter que ella asume en particular cuando alguna situación no le gusta. La pregunta para todos ustedes sería si consideran que después de 20 años vale la pena revivir esta situación o si piensan más bien que Brillanti simplemente está aprovechando la situación para nuevamente ser nombrada a través de los medios de comunicación. No duden en dejarme sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Closeout.